¿Cómo está el tema con la graella? Que ahí está Roberto y Charly Hernández. Así es, recordarle a la gente que pueden reservar desde ya al 61281314 o al 85172597 costo 20 mil colones, experiencia para no olvidar. Extraordinario y tiene bueno 20 mil colones, usted puede comer lo que quiera con una bebida de entrada, ya las bebidas se pagan aparte y es un chousazo donde va a estar Roberto y Charly. Y vayan preparados porque vamos a complacer todos los gustos en esta noche, va a ser música, banda, música ranchera, música romántica. Vamos a preguntar a dónde está el amigo que anda de cabanga, digamos, dónde está el amigo que anda de cabanga, que levante la mando, que levante la mando, le empezamos a decir. Siempre hay alguien de cabanga. A ver dónde estás y cómo estás y todo el mundo quisiera. Y ahí montamos el chon, la idea es que la gente, por supuesto, obviamente, no pase muy bien en la graella. ¡Nos vemos!